¿Qué vamos a jugar, Monosílabo? ¿Don't Fight Arena? ¡Wow! Debo recordarte que esto es un juego con armas. Oye, no lo sé. Pero todo es un juego. Es como si fuera... ¡Paintball! ¡Ay, paintball! ¿Dónde hay que pintar a la gente? ¿Es verdad? Vamos a ver. ¡Ay, ay! ¡Cuidado, Monosílabo! ¡Protégete! ¡Píntalo! ¡Píntalo! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Sigue pintando a la gente como si fuera un paintball! ¡Wow! ¡Ajá, ajá! ¡Nuestros enemigos tienen un punto rojo encima! ¡Y los demás son nuestros compañeros! ¡A los que no hay que pintar! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Estos son pasillos por todos lados! ¡A ver, cuidado, cuidado! ¡Aquí hay más! ¡Cuidado! ¡Ay! Deberías tener más cuidado. ¡Cuidado a dónde vamos ahora! ¡A dónde vamos, a dónde vamos! ¡Ay, na! ¡Ay, creo que perdimos! ¡No me digas, no me digas, no me digas! ¡Nos han eliminado, pero nos han dado 2.500 créditos por lo que hemos hecho! ¡Vamos a reclamarlos y con eso podemos pintar más gente con armas! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Cuál arma podemos tomar? ¡A ver, a ver! ¿Cuál nos gusta? ¡A ver! ¡Ay, la que pinte más, la que pinte más! ¡Ahí estoy! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Ajá, ajá! ¡Pues vamos a tomar una! ¡La compramos! ¡Y... ¡Wow! ¡Se ve muy interesante! ¡Vamos entonces a ir otra vez a la batalla de pintura! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Dónde estamos ahora? ¡Tenemos que eliminarlos a todos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Dónde está la barra? ¡Yeeeh! ¡Yupo Kiboo! ¡Wow! ¡Eres un crack monosílabo! ¡Le has pintado la cara a todo el mundo! ¡Cuidado! ¡Ay, ese es amigo, ¿verdad? ¡Porque tiene un punto azul! ¡Los amigos! ¡Ay, ahí están unos! ¡Cuidado con el amigo! ¡Píntalos a todos, monas de lava! ¡Ay, ay, 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 ay! Y hemos seguido adelante. ¡Wow! Hay unos que tienen unas armas muy, muy potentes, pero nosotros tenemos astucia. Pues sí, hemos hecho mucho trabajo. Ya vamos mucho más arriba. Estamos en el número 7. Y falta poco para que termine este juego. A ver, a ver, ¿dónde está la barra? ¡Hay que cubrirse bien! ¡Mira! ¡Ahí hay más! ¡Cuidado! ¡Estamos pintándolos a todos! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Ay, nos eliminaron! ¡No! ¡Ay, sí, pero podemos comprar otra nueva pistolita de paintball! ¡A ver, wow! ¡Eso es una escopeta grandota! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Esa! ¡Con esa vamos a llegar muy lejos! ¡Mira! ¡Ya estás de número 5! ¡Eres un crack monocídavo! ¡Pero seguido! ¡Ay, cuidado! ¡Cuidado que hay más! ¡Hay que cubrirse! ¡Las esquinas son para cubrirse! ¡Ay! ¿Qué fue eso? ¡Es una granada de pintura! ¿Para qué? ¡Pinta a todos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Cuidado! ¡Wow! ¿Viste cómo salió el poco de pintura? ¡Sí! Es un juego muy pintoresco, ¿verdad? ¡Pero seguimos adelante! ¡A ver! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Cuidado! ¡Ahí viene! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Tienes un radar! ¿Tienes un radar? ¿Te diste cuenta con el radar? ¿Puedes saber dónde están? ¡No me digas! ¡No me digas! ¡No me digas! ¡La banda contraria! ¡A ver, ahí está! ¡Ahí hay 4, 5! ¡El radar nos ayuda! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cúbrete! ¡Esto cansa, ¿verdad? ¡Ajá! ¡Pero es un juego divertido! ¡Donde entrenamos un poco la rapidez! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Hay que tener cuidado! ¡Creo que te queda poca vida! ¡Ay! ¡Creo que perdimos! ¡Pero vamos a comprar otra arma! ¡Que tiene una mira telescópica! ¡Ay! ¡Quiere decir que puedes apuntar! ¡Increíble! ¡Ahí vas a pintar hasta el dueño de Roblox! ¡Wow! ¡Con esta precisión llegaremos y con nuestra barra! ¡Que nos da siempre mucha alegría! ¡A ver, a ver! ¡Por aquí bajamos! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ahí está la precisión! ¡Y creo que pintamos a uno! ¡Pintamos a otro! ¡A ver! ¡Seguimos adelante! ¡Mira! ¡Hay que tener cuidado! ¡Pero lo estamos logrando! ¡Seguimos por aquí! ¡Alguien se está cubriendo! ¡Por ahí atrás hay un amigo! ¡Pero dónde están los demás! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Una granada! ¡Ahí estoy! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Seguimos por aquí! ¡Mira! ¡Ahí están! ¡Hay que disparar! ¡Con mucho cuidado para que no nos den a nosotros! ¡Y nos pinten! ¡Ay! ¡Yo quiero pintar a los a todos! ¡Ay! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Comprando más cosas! ¡A ver! ¡Aquí donde dice desplegar! ¡Oh! ¡Aquí! ¡Mira! ¡Tenemos una ruleta que nos da algo gratis! ¡Sí! ¡Le damos vuelta a la ruleta! ¡A ver! ¡Giramos! ¡Gírala! ¡Y a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver! ¡Que nos da! ¡Que nos dé algo bueno, bonito! ¡Ay! ¡Mira! ¡Casi, casi que es! ¡Una recarga más rápida! ¡Vas a poder recargar más rápida! ¡Para poder pintar más rápido, supongo! ¡Ajá, ajá! ¡Esto nos ayudará mucho a poder avanzar más rápido! ¡Seguimos adelante! ¿Dónde está el radar? ¡El radar, el radar! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Vamos a ver! ¡Puros amigos, amigos! ¿Dónde están? ¡El equipo contrario! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡También tenemos un campo electromagnético que nos protege! ¡Mira! ¡Con esa burbuja que tenemos, no nos pueden pintar! ¡Perfecto! ¡Monosílabo increíble! ¡Eres un crack, 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 crack! ¡Mira! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Has tomado mucha pintura! ¡Y se las has dado a todos ellos! ¡Y además tienes muchas monedas! ¡Wow! ¡Ay! ¡Creo que nos dieron! ¡Ajá, ajá! ¡Otra vez! ¡Vamos a tomar la primera arma! ¡Que me parece que es muy ágil! ¡Y ahora que podemos cargar más rápido, va a ser genial! ¡Vamos a ver! ¡Estamos en el número 2! ¡El número 2! ¡El número T! ¡Felicito, monosílabo! ¡Eres el número 2! ¡Pues ahora tenemos que pintar a la gente más rápido con nuestra granada pintora y nuestra arma! ¡Ahí vamos! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Esta también nos va a funcionar con la mira telescópica! ¡A ver, a ver! ¡Si podemos subir al número 1! ¡Cuidado, cuidado, monosílabo! ¡Hay mucha gente con el punto rojo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, cuidado! ¡Ya, ya pasamos! ¡Pero hay mucho! ¡Hay, hay, hay! ¡Hay mucha gente con el punto rojo! ¡Cuidado! ¡Ajá, ajá! ¡Creo que estamos pintando un poco a la gente! ¡Este no quiere dejarse pintar! ¡Pero lo vamos a lograr! ¡A lograr! ¡A ver! ¡Poco a poco! ¡Y lo hemos logrado! ¡Seguimos adelante con nuestro radar! ¡A ver, dónde están! ¡Dónde están! ¡A la izquierda! ¡A la derecha también hay con el telescopio! ¡Podemos ver! ¡Y por este lado! ¡Ah! ¡Están muy lejos! ¡Pero con esta arma puedo verlos! ¡Ay, puedes verlo! ¡Pero ya no sé ni dónde estamos, monosílabo! ¡Estamos con el equipo! ¡Ay, están disparando por todos lados! ¡Pintando, pintando, pintando, pintando! ¡A ver! ¡Quedan 23 segundos! ¡20! ¡19! ¡18! ¡17! ¡Ay, queda poco, monosílabo! ¡Cuidado! ¡Tira una granada, pintora! ¡Ay, cuidado! ¡Ahí están! ¡Ahí estaban! ¡Mira cómo saltan! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Seguimos adelante y creo que quedan cuatro, tres, dos, uno y cero! ¡Increíble! ¡Quedaste de segundo lugar! ¡Te felicito, monosílabo! ¡Y hemos ganado 50 mil créditos! ¡Me encanta! ¡Me encanta este juego, monosílabo! ¡Pero cómo! ¡Recuérdame cómo hacemos para volver a jugarlo otra vez! ¡Como siempre te digo, Nicolás! ¡Tienes que darle like! ¡Suscribirte y seguirnos en Roblox como monosílabo real! ¡Para poder ver otros lugares donde vamos a jugar! ¡50 mil créditos increíbles, monosílabo, te felicito! ¡Adiós! ¡Ay, ay, ay!